de un sector del opo oficialismo, donde claramente está Pichetto, por ejemplo, que es un macrista disfrazado de otra cosa, y algunas corporaciones de que es preferible quemar las reservas y robarle al pueblo argentino 12.000 millones de dólares, que es lo que se van a gastar de acá a las elecciones, que perder esas elecciones. Bueno, los que estamos en contra de eso tenemos que hacer un esfuerzo para mostrarlo.